Hola, hola chicas. La verdad no sé, no tengo ánimo. Voy a expresar un poquito muchas cosas. Las personas no encuentran por dónde venir a molestar a la otra persona. Le doy las gracias a aquellas que me mandaron el link. Ya está reportada la persona. Quizás no voy a poder subir video por días por lo que está pasando. Cuando prácticamente yo desconocía esto, me da un pavor que personas vengan de acá, que agarren mis videos. Sinceramente, no encuentro palabras como expresar este dolor que siento. Yo entiendo como muchas personas, pero un video mío donde yo estoy dando mi tristeza, cómo me siento aquí en YouTube y que personas vengan y quieren obtener beneficio sobre mí, eso me da vergüenza. En primer lugar, yo tengo dos manos, yo tengo dos brazos, tengo dos pies. Ya está reportada la persona que está haciendo esto. Muchísimas gracias a aquellas que me pasaron la voz. Yo no estaba desconociendo de esto. Yo, ni por mi cabeza. Prácticamente yo casi no entro en Facebook. Yo tengo en Facebook mi página personal, pero me bloquearon. Para yo fijarme de esta persona, tuve que meterme en la página de mi hija, del Facebook y poder buscar. Esto es increíble como personas quieren venir a fregar la vida de las demás personas. Esto es increíble, personas que quieren obtener beneficio a costillas a otra persona. Esto es increíble que tanto daño le pueden hacer a un ser humano. Esto es increíble como hay personas que quieren ver a otra destruida. Esto es increíble. Espero en Dios le dé el castigo que merece. Esto es increíble como quieren dañar la imagen de una persona que lo único que hace es ayudar a otras personas. Es increíble. Cosas que pasan acá. Yo sé que muchos quizás se rían. Yo sé que a muchos quizás le guste lo que me está pasando. Pero recuerden que todo lo que se hace se paga tarde o temprano. Me dio vergüenza. Mi esposa ya está sabiendo lo que está pasando. Es un poco frustrante. Quizás eso me impida hacer los videos porque prácticamente cuando yo hago una denuncia empiezan investigaciones y cosas por el estilo como yo hago videos. Esto me puede afectar un poco en los videos. Es increíble que cualquier persona pueda venir y no nada más a costillas de otra persona. Es increíble. Cosas que pasen. Es increíble que le hackeen la cuenta de a uno. Que uno no pueda dar su número de teléfono para poder ayudar a la persona. Que uno no pueda dar su verdadero nombre. Que uno no pueda decir tengo una página personal porque prácticamente siempre quieren venir a dañar la imagen de una persona. ¿Por qué uno ustedes también ubicarse, hacer algo de provecho, ayudar a las personas, hacer algo de beneficio que prácticamente dejen de estar perjudicando a otras personas, dañando a otras personas? Sinceramente esto me tiene, no sé, mi idea era seguir haciendo los videos, pero prácticamente viendo esto se me quitan las ganas de seguir haciendo videos, se me quitan las ganas de seguir adelante, se me quitan las ganas de todas las cosas que he venido. Mis planes. Sinceramente estoy en un lugar para ayudar a personas y el día de hoy mi ánimo está en los suelos. En los suelos está mi ánimo el día de hoy. Al yo ver a una persona güera pidiendo dinero por mí, un hombre, en cuando yo no conozco a esta persona, en cuando yo no sé ni tengo ni idea quién es esta persona, sino porque compañeras vienen y me dicen así, así, así. Yo te conozco todo esto, estoy sumamente. Es increíble, señor. Gracias a las chicas que me están ayudando a denunciar esta página, ya lo hice, puse mi imagen, puse información sobre. No sé si fue la misma persona que me estafó, la persona es que me hackearon con mi número de teléfono, personas que hicieron cosas para que yo quise hacer el Facebook, pasaron muchas cosas. No sé, yo casi no conozco mucho lo que es Facebook y WhatsApp. Yo de hecho desconozco todo eso. Prácticamente lo único que yo me enfoco, miren, ni edito mis videos. Esto es natural acá, esta soy yo. Prácticamente hay personas que sinceramente no tienen que hacer, personas que vienen de la nada, te ponen un comentario para afectar todo, porque de hecho a eso se dedican a molestar, a no tener vida, a no tener un futuro. Planeen algo para su futuro, dejen a los demás, dejen vivir a la gente en paz, dejen que yo lo que yo sepa, lo que yo sé, ayude a muchas personas. Quizás ustedes no tengan la misma calidad. ¿Y tú qué te dedicas nada más a estar poniendo que no te gusta mi video? Vete mucho a la chingada, estoy hasta la madre de ti y eres una mujer y das pura vergüenza las pendejadas que haces. A eso te dedicas tú, a que piensas que con un no me gusta me vas a afectar. Ya estoy hasta la madre de ti, así que yo fuera tú, lárgate, no te caigo bien y aquí estás en mi fucking videos, no te interesa mi video, ¿qué mierda haces aquí entonces? O sea, desaparece, agarra un mapa y piérdete. De verdad, son un grupito de chicas que prácticamente no les interesan los videos que yo hago, o sea, ¿y qué carajo hacen aquí? Lo único que están parando orejas para que vayan a su canal y digan cosas y hagan cosas. Entonces, hello, ubíquense, hagan arren clase, empiecen a estudiar cosas que ustedes puedan ayudar a otras personas. Si quieren ser un ejemplo como yo, dejen de fastidiar, sinceramente, dan vergüenza. Yo ni quisiera ser mujer como ustedes porque prácticamente para ser mujer, sinceramente, como hacen sus cosas, no funciona. Hagan sus cosas bien, no dejen. Ustedes pensaban que nunca, o si tú eres la que me estás mirando, porque tú solamente tú tienes que estar de acuerdo. Pero también con todo este desmadre, prácticamente, ¿piensan que la verdad no sale a la luz? Siempre la verdad sale. Por más oscuro, por más tapado que esté, las cosas salen. Mini. Prácticamente, si estás involucrada en esto también, prepárate porque, sinceramente, tú voy a llegar al fondo de todo esto. Porque prácticamente, económicamente, estoy trabajando. No tengo problema. ¿Por qué tienen que agarrar un video mío y publicarlo y hacer lo que yo estoy pidiendo? Sinceramente, y gente, ¿por qué saben que soy yo? Porque necesitan, me conocen y están ayudando. Hello. Por amor a Dios. No sé, tengo que esperar la contestación. Personas que no entienden. Lo único que les interesa es, cosas, estoy pasando mal momento. Ahorita no tengo cabeza para recetas. Ahorita mismo mi cabeza está cerrada. Se los juro. Nunca ustedes han tenido un problema también. O sea, es mi cara. Es mi video. Entonces, nunca voy a poder hacer algo que... Eso es increíble. Es increíble. Hasta donde puede llegar tanta maldad de un ser humano. Sinceramente. Yo he visto cosas peores, pero esto se pasó. Ahora me falta que me den por muerta. Y que estén pidiendo para que me entierren también. No me falta eso. Eso nada más falta. Señor mío. Veremos qué pasa. Muchísimas gracias a todas las chicas que me pasaron la voz. Gracias de corazón. Y pues... Esas personas que no tienen que hacer. No se preocupen. Ahorita estoy para abajo. Le aseguro. Días estaré para arriba. Prepárense. Deme chance, chicas. Ahorita me siento muy mal. La verdad, no estoy ahorita al 100%. Esto me da pavor. Me da dolor de cabeza. Está hackeada hasta mi teléfono completamente. Gente que llaman. De no sé de dónde. Personas que llaman. Mensajes de texto. Ahorita sí que me entran hasta de cuenta. No sé de dónde. Ahora sí que me están entrando un montón de chingaderas a mi teléfono. ¡Wow! ¿Se recuerdan que muchos de ustedes me escribían y no entraban los mensajes? Eso prácticamente otra persona los recibe. No se preocupen. Igual también que ustedes no dejan triunfar, no dejan tener algo de momento. Igual también tuve grupo, me lo deshacieron. Todo lo que yo he tratado de hacer lo han venido deshaciendo. Pero acá no lo van a deshacer. Con mi fuerza saldré adelante. Quizás ahorita no me sienta bien por lo que está pasando. Pero nadie dijo que fuera todo difícil. En esto ya todo se puede. Y si estás involucrado en esto. Te sugiero que elimines o borra. No sé qué te puede hacer. Desaparecer del mapa a mapa. Porque voy a llegar hasta fondo de todo. Sinceramente pedí explicación. Información incluso. Ya mandé un link de mi YouTube. Sinceramente. Entonces uno no puede venir a hacer un video diciendo cosas que le pasan. Porque muchos estaban pensando que lo estaba ignorando. Prácticamente estaba pasando por mal momento. Uno no puede entonces hacer un video diciendo cosas de lo que le pasan. Porque siempre va a venir alguien buscando beneficio. Querer chingar a la persona. Señor mío. Esperemos a ver qué pasa. Y pues no me siento con ánimo. De lo que está pasando se los juro. Esta es otra de las más para aprender a callar. Es mejor callar. Hay que tener cuidado haciendo los videos chicas. Ustedes que hacen video de YouTube tengan cuidado. No le vaya a pasar lo mismo que a mí. Es increíble. Bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a las que me mandaron el link. Y que me ayudaron. Se lo agradezco de corazón. Pero eso es increíble. Es mi cara. Es mi imagen. Es mi video. Espera en Dios que le. Que todo lo que hayan hecho que le vaya bien y que le rinda. Y que realmente no ocupe la imagen de otra persona para lastimar. Y ser daño. Sinceramente eso no se le. Eso no se hace a ninguna persona que hace video. Obvio. Estoy en los primeros videos en Google. De hecho siempre van a querer fregar. ¿No? Pero de esto voy a salir con Dios por delante. Deme chance chicas. No voy a poder hacer video. Tengo que. Tendré que salir ahorita de acá. Tengo que ir a. Un lugar de policía. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Es increíble esto. Dios mío. Nos vemos en otro video. Y gracias a todas aquellas que me mandaron la información. A ver si con este video también. Piden dinero. ¿No creen? Es increíble señor. Nos vemos en otro video chicas. Bye.